Cono es un viejo conocido de la regata de Río Negro, el año pasado estaba subiendo al podio, hoy la está subiendo de afuera, terminó la cuarta etapa, ¿qué análisis puede hacer de esta regata? Sí, estamos mirando un poco a ver cómo van llegando los palistas, la verdad muy emocionante verlos de afuera también. ¿Te sorprende el desempeño de Música Freddy Pinto? No, la verdad ellos siempre fueron buenos en la regata de Río Negro y bueno, vienen haciéndolo bien, vienen corriendo bien y muy lindo, muy lindo cómo corren todos los palistas y todavía están llegando. En el resto de las categorías tampoco hubo demasiadas sorpresas, los seleccionados, por ejemplo, Cecilia Coyueque y María Fernando Lauro, adelante, Kiko Vega, adelante, Omar Linares, adelante, peleando en algunas etapas que no traen los deportes. Y después un bote de Kimmey también en mixto, de Vega y Alzueta, que es de nuestro club también, están llegando primero por su lado. ¿Se siente mucho la rivalidad de club a club en el canoteque? No, no, yo creo que no, no, la rivalidad de eso, no sé, lo pone la gente, pero no, no, para nada, yo no lo veo tan así. Correcto, ¿se sorprende el acompañamiento que tiene la regata de Río Negro o ya estás acostumbrado a que la gente se vuelque masivamente? No, no, siempre, siempre, yo desde chiquito veo la regata siempre, siempre siguieron la gente, más en Vierma, cuando era chiquito la veía de Vierma, pero sí, siempre, siempre sigue la gente, por suerte le da un apoyo bastante grande. ¿Tenés alguna etapa favorita vos de la regata? Y la más linda para mí es la llegada a Vierma, que es cuando te reciben todos allá, ya estás expectante, y bueno, ya se terminan todos los esfuerzos, todo lo que viniste haciendo para entrenar la regata, y bueno, y algo muy lindo que ve a toda tu gente esperándote. Mucho se habló porque no viniste a defender el título obtenido el año pasado, pero es porque te estabas volcando a otra modalidad, la velocidad, y no te sirve esta preparación. Claro, yo ahora en enero me tenía que ir a Buenos Aires a entrenar, me estoy dedicando más a lo que es velocidad, para poder viajar a mitad de año y a competir en partidas mundiales con americanos, y bueno, ahora no pude ir porque tuve una lesión en el bíceps, pero bueno, ahora estoy haciendo reposo, y cuanto antes me estoy yendo a Tigre, a Buenos Aires, para poder competir en velocidad, ¿no? Algunos decían que, por ejemplo, el negro Linares decía que en canotaje 2 más 2 es 2, y que para hacer velocidad tenés que medir por lo menos 1.90, 2 metros, ¿qué pensás de eso? Sí, la verdad que sí. Bueno, Javier Correa fue el único palista más chico de estatura, que anduvo en las posiciones de adelante, tuvo como 4 años, más 5 o 6 años, tuvo los primeros 10 juguetes mundiales, y bueno, fue él el primer palista de tan baja estatura, después, después, todos los otros son de 1.85 por arriba, pero bueno, yo voy a seguir apuntando a eso, porque es lo que estoy haciendo y lo que me gusta, y bueno, por ahí otro año volveré a correr la real. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.